Compartir, los reyes de la rumba, tambor urbano! 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 Comienzo por saludar a los recién casados, también a los invitados que han venido a celebrar. Vamos todos a visitar en esta noche bonita. La luna luce exquisita, las estrellas han brillado y con su luz han bañado a esta linda... ¡Aeguita! ¡Abrazo para los novios! La gata está glamorosa. Luis está elegante y ambos lucen radiantes en esta noche gloriosa. Es una pareja hermosa, señorial y muy bonita. La gata es una princesita. Luis, tremendo caballero. Por eso un aplauso yo quiero a esta linda... ¡Parejita! ¡Sí! Hoy es un día especial. Es un sueño realizado. Esta noche se han casado frente a Dios en un altar. Seguro van a formar una familia chiquita. Tres varones. Cinco elbritas. En un futuro vendrán para alegrar el hogar a esta linda... ¡Parejita! ¡Aplausos! Unidos al matrimonio están para toda la vida. Pido Dios que me bendiga a la novia y a su novio. Armemos un gran orgullo. Formemos la guachafita que siga la musiquita al ritmo de los tambores. Brindemos pues los honores a esta linda... ¡Parejita! Y hablando de parejita, bien, la gata... ¿Usted sabe dar maraca? ¡No! Bueno, esta noche adelante... Esta noche se le tiene que dar maraca a este hombre. Por la linda, por el mago, por el hambre, por detrás. Y el coro dice... Ay, tan maraca, maraca, maraca... ¡Dios! Menosmal que lo sabe. y el caballero usted sabe de tal cintura no voy a jugar así que hermano ella le dio maraca usted le tiene que dar cintura a ver como dice la de cintura 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 no se ven yo no se que voy a hacer con esta linda parecida ok ahora lo voy a hacer combinado usted es la maraca la de cintura 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 ¡Aplausos para el novio de Lima! 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 ¡Aplausos para el novio de Lima!